la pulpa en la casa mi gente espero que estén bien espero que estén todos y todas bien bienvenido a un capítulo más de la pulpa y esto es sencillo mi gente tan reciente como como unos días atrás le estaba explicando y dejándole más o menos un desahogo de lo que de cuál era mi sentir sobre lo que estaba pasando con kendo y tantos comentarios y tanto bochinche porque la palabra es bochinche y entonces tan reciente eso fue antiel tan reciente como ayer pacho saca un mamotreto descrito tú eres un mal agradecido y te crees que andas con los dueños del mundo aquí todos sangran igual capón y se quedó solo porque no hablaba conmigo y se lucraron yo les pago que me toquen a mi loco estoy bien en cabrón au porque usaste todo a tu favor y tú lo que eres es tremendo mamón loco y mal agradecido toquenme a mi dale toquenme mamabicho hipócritas lambón soplabicho de to lo tienes a mi matenme porque tocarme ni cristo cabrón abusador de poder es lo que tú eres loco y aquí nadie vuela ahí tampoco me llamen que no estoy pa hablar con nadie y nadie es nadie ya lo saben yo si yo el único real de todos estos cabrones eso es para que ustedes vean mi gente que el chicharrón no es carne eso es para que ustedes vean que su contenido de bochinche de nada sirve que el tirijal el jevitray el tirami yo te digo eso no es señores ustedes tienen hermano ustedes tienen hermana esa es la relación que tiene kendo con coscuyuela con pacho alcaeda esa es la relación que tú puedes pelear redarte los puños al arte los pelos mencionarte lo la madre lo que sea y al final del día cuando a ti te pase algo esa gente va a estar ahí para ti eso le explique que no es una relación de género no una relación de música ellos van a una red ellos van más allá pero yo como siempre calladito esperando que todo corra entonces todo el mundo haciendo dinero haciendo haciendo bochinche haciendo números de del sufrimiento ajeno que tanto yo repugno y que lo que a mí me dan lo que a mí me dan ganas de vomitar pero como siempre el tiempo me da la razón pero yo me quedo con la conciencia tranquila que se los dije les dije que el chicharrón no era carne y les dije que en guerra avisada siempre muere gente pero muere menos gente es triste de verdad que ustedes pensaron que aquel no lo habían dado que lo tenían apagado que lo tenían jodido que le metieron el pie es como yo les dije le pueden dar la pelea su vida lo pueden dejar moribundo y el talento que ese talento sigue ahí mi gente hay mucha hay mucha música en la olla mucha música en la olla mucho contenido mucho de capón y en la cocina mucho 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 pero para que esté esa receta como se debe tienen que estar todos los ingredientes hay que coger las cosas suaves está bien ahora que explote el peo por donde tenga que explotar que explote por donde tenga que explotar pero el hombre no estaba solo vieron ahora la pregunta que yo le voy a hacer a ustedes el dominio seguirá tirando y burlándose y diciendo que le dieron y esto y lo otro ahora que pacho sacó pecho por capón y háganse en esa pregunta y contéstos a ustedes mismos sigan a la gente que ustedes tienen que seguir a la verdad a la pulpa no sigan el bochinche porque para seguir el bochinche está la comai o está para si te ve o está lo sé todo se van aún se van a un canal de bochinche mientras tanto quieren saber la verdad aunque yo aunque ustedes ven que yo estoy calladito que yo no saco tema diario que yo no saco vídeo a diario pero que ustedes prefieren escuchar basura diario o escuchar una verdad aunque sea uno o dos veces en semana matemática simple mi gente 2 más 2 son 4 está bien ahora que vamos a hacer el hombre con tuer talento del mundo con el ram más pesado del mundo y entonces ahora como ustedes le gusta la calle le gusta revolú también tiene la calle porque lo oye lo están apoyando papi la verdad siempre es hija de papá dios y se vio todo lo que pasó y mira el tuerto salió apoyando ustedes ver lo que yo hablo ustedes están dando cuenta yo quiero que me digan si ustedes están dando cuenta de lo que yo estoy diciendo matemática simple la pulpa la verdad mi gente síganme comenten abajo dale like suscríbete y eso es para que ustedes vean que si siguen creyendo que el chicharrón es carne se van a terminar guayando el paradal la pulpa la verdad no